hola hola que tal amigos aquí nuevamente con ustedes con un vídeo más para el canal amigazos que creen hoy nos vamos a ir con este precioso mercedes ben actros bueno pues ya está bueno vamos a hacer un viajecito de repuestos repuesto para camiones para la ciudad de sorrisos saliendo de aquí bueno como todos ustedes ya saben y conocen bueno pues esa ruta está retirada amigos está más que retirada y pues no creo que terminemos vamos a hacer lo posible de avanzarle un buen tramo amigos porque está la ruta muy muy pero que muy retirada bueno pues ya habíamos descansado hemos abastecido combustible y vamos vamos preparados amigos en el lindo lindo de camioncito la verdad me gusta como le quedó el skin pues al colega los créditos al colega roger monteiro bueno pues ahí tiene ustedes pueden ver que él tiene su canal ahí en youtube también tiene su página de skin su aplicación para el skin allí en la play store con el mismo nombre roger monteiro pues ahí ustedes pueden ver amigazos que el colega tiene excelentes excelentes estímulos este es uno de ellos créditos al colega roger monteiro bueno amigazos pues también quiero aprovechar este momento para que dar un saludito hasta argentina amigos hasta allá vamos como podrían unos cruzar vamos a cruzar el barco hasta argentina vamos a enviar saluditos al colega Daniel Méndez Daniel Méndez saluditos colega bueno pues es un amigazo y un amigo suscriptor ahí también colega del grupo un amigazo ahí que hemos estado en contacto hemos tenido como les digo hemos tenido contacto ahí con el colega este pues ahí brindándonos apoyo el colega pues también le gustan los juegazos de aquí de World Trip Driving Simulator y pues también pues me enteré que el amigazo le gusta mucho eso de los tractores los tractores John Beard bueno excelente pues el amigazo me envió unas imágenes ahí donde pues él trabaja en un tractor John Beard pues chévere la verdad excelente trabajo amigazo échale 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 ponle ponle todos los kilos como dirían en México bueno pues los saludos yo desde México pero este mi eh mi lugar actual o sea yo soy residente residente eh 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 ciudadano diríamos yo soy ciudadano hondureño pero actualmente vivo en México bueno para todos mis amigos que quieran que quieran saber eh de donde en realidad soy bueno yo soy catracho hondureño actualmente residiendo en México bueno pues estamos ya amigos muy preparados también no quiero no quiero irme sin eh eh saludos saludos están mis compañeros y amigos del grupo vikingos a todos los vikingueros hay un saludito también al canal ícono de este al grupo ícono de este canal eh community también tenemos ahí el canal en el grupo en Facebook también que lleva el mismo nombre del grupo perdón el mismo nombre del canal community gamer bueno amigazos pues no los atraso más y que les parece que me acompañan en este viajecito que tenemos por destino la ciudad de la ciudad de Sorriso bueno pues chévere nos vamos a ir al interior y vamos a ir encendiendo este precioso maquinón que lo tenemos listo bueno amigazos nos vamos y vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.